Un primer encuentro con alcalde y concejales electos de Barranca Bermeja ha tenido este viernes el entrante gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado. Vinimos a saludarlos, a agradecerles por todo el apoyo, por ese voto de confianza que las familias nos brindaron el pasado 27 de octubre y comenzar ya a articular todo lo que va a ser nuestro plan de desarrollo con los diferentes sectores, con los gremios, con academia, sector productivo y desde luego con nuestros líderes, con los concejales, con los diputados que son también del Magdalena Medio de Barranca Bermeja y desde luego con nuestro alcalde electo, el doctor Alfonso Elhach, para que tracemos una hoja de ruta que nos permita articular las grandes obras, las grandes inversiones que requiere Barranca Bermeja. Aguilar ha destacado la importancia de esta primera reunión con los entrantes autoridades de Barranca Bermeja. Sí, vamos a tener un encuentro con los actuales, con los concejales electos, con los diputados que también son de la región del Magdalena Medio y de Barranca Bermeja para que comencemos a trazar una hoja de liderazgo, articular muy bien lo que son los proyectos, las prioridades, las necesidades de las comunas, de los barrios, de sus familias, de la reactivación económica, de la seguridad, del empleo, de la competitividad. Resaltó igualmente los beneficios que la reforma a las regalías para Santander traerán y particularmente para Barranca Bermeja. Pues esperamos que eso nos permita que también podamos cumplir esas necesidades y hacer esas grandes inversiones. Esperamos que la reglamentación ayude a facilitar aún más el trámite de esos recursos y que podamos destinarlos y distribuirlos de manera eficiente y de manera responsable a los municipios y a las regiones que tanto lo necesitan. Un anticipado mensaje de Navidad y Año Nuevo a todos los ciudadanos ha enviado el entrante mandatario de los santandereanos. Una feliz Navidad, un feliz año a todas nuestras familias barranqueñas, a todas nuestras familias santandereanas que gracias por esa oportunidad, por ese voto de confianza. Aquí estaremos dispuestos a construir un futuro entre todos, un futuro de progreso, de paz, de armonía, pero sobre todo de recuperar la esencia y la base de nuestra sociedad que son nuestras familias, brindándoles todo el apoyo, el tejido social y las verdaderas políticas que nos permitan sembrar en Barranca Bermeja y en el departamento de Santander grandes oportunidades. La posesión de Aguilar Hurtado será en el Cerro del Santísimo en la ciudad de Florida Blanca.